El presidente del Perú El presidente del Perú Precisamente por esta época se producían otros encuentros, pero entre soldados peruanos y ecuatorianos, armados y dispuestos a morir por su patria, en aquella frontera, entonces aún sin delimitarlo. Enero fue el mes de los conflictos a lo largo de 170 años. Los más recientes, enero de 1978, enero de 1981, enero de 1991, y cómo olvidar ese 26 de enero de 1995 en que estalló el conflicto del Cenepa, dejando más muerte y destrucción en la frontera. Este es un enero diferente. Las fuerzas armadas no tendrán que enviar oficiales y tropas de adolescentes a la frontera. Gracias a la paz, le pusimos fin a las levas y al servicio militar obligatorio. El Estado no tendrá que gastar millones para cubrir la costosa logística que implicaba un conflicto militar. Gracias a la paz, esos millones ahora bien podrían ser destinados a las labores de prevención del fenómeno del niño, entre otras otras. Sin embargo, existe la tendencia a gastar tiempo y dinero en una tonta guerra política que busca cambiar todo lo que dejó Fujimori. La constitución y las leyes antiterroristas, por ejemplo. En otros escenarios, muy distintos a este, no solo teníamos un conflicto en la frontera con armas de verdad. Además teníamos atentados, coches, bombas y paros armados del terrorismo. Y aún así, con el apoyo de las fuerzas armadas, nos dábamos tiempo para prevenir desastres naturales, construir carreteras, colegios, postas médicas y en general, trabajar por el Perú. Las obras hablan. ¡Viva el Perú! Como ex jefe de Estado, preocupado por mi país, Creo que es importante no olvidar ese difícil escenario de guerra en el que tuvimos que trabajar. Particularmente todos los meses de enero cuando se acercaba el aniversario de la firma del protocolo de Río. Para que el gobierno tome conciencia que el actual escenario es otro muy distinto. En paz y con todas las facilidades para superar en cantidad las obras de Fujimori, para iniciar cuanto antes en la frontera los grandes proyectos binacionales por 3 mil millones de dólares que saquen del atraso a nuestros pueblos del norte. En paz, ya se puede trabajar a tiempo completo por el progreso del Perú. Ahora, solo queda declararle la guerra a la inacción. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!